2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 3 3 ¿Por qué no? ¿Y por qué no le vas a poner? ¿Perdón? ¿Usted me abriga las baterías? ¿Quería baterías? No. ¿Quería baterías? ... ¿Quería baterías para armar un grande para pelear? ... ... es que la gran re es la de este lado no, no creo es que la de este lado es que no me acuerdo pero era medio que era pero era un gran objeto porque no me acuerdo es que la de este lado no hay las preguntas no hay las preguntas no hay no hay no hay león no hay no hay es 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 no, no hay no hay